Aplausos Aplausos Igual Si tu no estás aquí Si tu no estás aquí Necesito ir tu voz, necesito tu calor Si tú pudieras estar aquí, no sabes cuánto daría yo Las horas llegan y se van, mis sueños se vuelven al final Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Oh, oh, oh Estás un momento más, solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual Si tú no estás aquí Oh, oh, oh Si tú no estás aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh